¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Ercid y los invito a elevarse conmigo y mirar el álbum de figuritas autoadhesivas de los Simpsons. En esta ocasión nos encontramos nuevamente con otra joyita, con otro clásico de la queridísima marca Cromi. Acá vemos su logo tan característico. Y es un álbum que le tengo muchísimo cariño personalmente y que además me parece también muy divertido y que además es bueno de los Simpsons, probablemente la familia más querida y famosa acá en Argentina y en otros tantos países del mundo. Este álbum me gusta demasiado por su estética, que tiene la típica letrita de Matt Groening y además hay muchas cosas así dibujadas como a mano, lo que le da un aspecto muy de dibujo casual, de historietita que está buenísimo. Y además viene con un truquito que no voy a pasar a mostrárselos ahora porque antes quiero comentar también que el estilo de dibujo es de los Simpsons más viejos un estilo que me encanta, que se permite ciertas deformidades en algunos momentos y que no es tan perfecto como los Simpsons actuales y desde que comenzaban a digitalizarse. Este álbum, además de eso que acabo de decirles, la curiosidad es que son todas imágenes de los Simpsons cuando eran cortos animados en un show que se llamaba El Show de Tracy Bullman, el cual por supuesto que no he visto pero al parecer era un show donde una mina hablaba y había de repente un dibujito de 5 minutos que era los Simpsons. Como vemos el álbum está prácticamente lleno, le faltan muy pocas figuritas y son todas imágenes de esos capítulos que son bastante deformes del estilo, famoso por eso. Pero vamos a empezar por la primera página. Cuando abrimos la portada del álbum nos encontramos con dos cosas. Unas instrucciones para un Slidoscope, el cual nos viene en este cartoncito. ¿Qué es el Slidoscope? Y acá tenemos el computador, miren, faltan muy pocas figuritas. Ahora después cuando termino el video les digo cuáles son y si ustedes las tienen podemos hacer un cambio. Miren qué interesante esto. Acá tenemos el Slidoscope armado. Es este cartoncito, el cual lo movemos así, simplemente, y nos va a permitir generar un efecto con estos dibujos de una especie de animación cuando lo miramos con un solo ojo. Voy a intentar ver si lo puede reproducir la cámara. Miren. Tiki, tiki. Bueno, este no se entiende un carajo. Pero ahí lo vemos a Bart. Tuki, tuki. Tuki, tuki. Todas las páginas tienen ese truquito. Entonces vemos animaciones de todo tipo. Volvamos a la primera página. Vamos a encontrar la típica introducción de Chromie, que tanto nos gusta leer a Cana de Ercid, y que en este momento no va a ser la excepción. Así que vamos a ver qué es lo que dice. Bienvenidos al simpático y divertido mundo de los Simpsons, con Homer, el dueño de casa, que lo único que quiere es vivir en paz. Bart Simpson, el demonio de la familia, con su cabello estilo punky, su skate y un arsenal interminable de travesuras. Marge Simpson, una madre anticuada, que a pesar de todo ama a su familia. Lisa Simpson, quien dice ser una incomprendida, quien dice ser. Y vive peleándose con su hermano Bart. Y por último, la más pequeña, Maggie Simpson. Una ingeniosa bebita que se esconde tras su chupete. Y acá vemos un dossier de los personajes. No hay salida, man, dice Bart. Jamás lo había visto decir esa frase. Si los problemas no van a él, sale a buscarlos. Homer Simpson, que dice que has hecho pequeño, todo enojado. Y dice, el padre perfecto, jamás pierde la calma. Marge, con una comida que dice rico y nutritivo. No hay que juzgarla por su peinado, nos advierten. Maggie, chiquita pero ingeniosa. Y Lisa, que dice, buen intento Bart. Y dice, su amor por Bart es tan grande como su intolerancia. A mí me parece que en esta ocasión, la queridísima gente de Cromie se equivocó muchísimo en todas las descripciones de los personajes. Para mí que capaz que ni veían los Simpsons. Porque primero Bart, su cabello estilo punky le pusieron. Marge, una madre anticuada. Homero que solo quiere vivir en paz. Homero vivir en paz a mí no me parece, la verdad. Pero bueno, esto es lo que este álbum nos dice. Y además también, en defensa, recordemos que estos son unos Simpsons muy recién comenzados. Así que todavía no estaban tan definidas sus personalidades. El álbum, más allá de estas páginas a color, que acá vemos, por ejemplo, que tiene unos trucos. Estos trucos de magia, si mal no recuerdo, están también incluidos en el libro de los Simpsons con juegos para días de lluvia. Que yo lo tuve de chico y recuerdo esto. Así que eso es interesante. Y bueno, empezamos con el álbum. No quiero dejar de mostrarles igual el cartoncito en donde viene el Slido Scope para armar, que miren. Ahora está troquelado. Y es buenísimo que tengo uno. Este venía con dos. Uno de repuesto tiene. Y es buenísimo que poseo el que es de repuesto. Y además hay algo que es más buenísimo todavía. Que tiene estas ranuritas en las que podemos guardarlo para usos posteriores. que de hecho me sirvió muchísimo para poder hacer este video porque no recordaba dónde lo guardé. Y resulta que estuvo todo ese tiempo acá adentro. Muy bien conservado. Nada más que elogios se pueden tener acá. Y bueno, tenemos el pedazo del que fue armado. Y acá miren lo que hay. El servicio de álbum lleno que tantas veces lo hemos leído en el que Cromie se encarga de destruir el mito de que existe la figurita difícil. Y los premios. Miren lo que hay acá. Cuando llenés tu álbum acercaste al Cromie Club y a los kioscos CPC y llevaste en forma totalmente gratuita como premio un Simpson Set. ¿Qué es un Simpson Set? Tiene una carpeta un juego de separadores de materias un colgante de picaportes una regla decorada un calker un papel de forrar y un mini póster. Bastante verga el premio debo decir también. Pero me encantaría tenerlos en este momento todos esos ítems. Y eso sería todo por ahora. Miren qué lindo este este loguito. 3C Club dice. Debe ser por los 3 años de Cromie. Club de coleccionistas de Cromie. Muy lindo. Muy muy lindo. Bueno, empecemos con el álbum. Vemos como les decía que son todas imágenes de de los capítulos cortos de los Simpson los cuales están relatados además abajo de cada figurita y que yo recuerdo a ver tengo muchos recuerdos de estos capítulos pero simplemente por haber visto las figuritas. Algunas figuritas son muy divertidas por el tipo de dibujo este que usaban los Simpson en esta época y bueno cada página una animación así animación entre comillas ¿verdad? Es probablemente de los álbumes es el álbum más monótono de Cromie me parece porque solamente tiene figuritas así con el estilo con snapshots de los dibujos no tiene absolutamente nada más en el medio viene este rompecabezas que lamentablemente no lo tengo completo miren me faltan 4 figuritas nada más pero que no creo que funcione demasiado bien con el aparatito porque los colores están como más tenues acá y es más de lo mismo más de lo mismo y más de lo mismo está bien que estamos comparándolo con los demás álbumes de Cromie porque por más que sea más de lo mismo todos estos dibujos de los Simpson están increíbles son un tremendo placer y ni hablar de estos dibujos no hay como mucho material para tatuarse si sos fanático o fanática de los Simpson y miren que flashero esto como quedó las dos tintas superpuestas esto es un efecto puro del tipo de impresión que utilizaban miren que interesante si no me equivoco eso se llama risografía y acá miren que lindo tenías para dibujar tu propia animación siguiendo los puntos es Bart secándose el pelo y acá es donde debo agradecer a los queridísimos hermanos Tronco por haber donado este álbum de la puta madre y que son las manitos que hicieron este dibujo nuevamente tenemos en un álbum un valiosísimo registro antropológico y volvemos con las partes robadas de el libro de los Simpson de juegos para días de lluvia le ponen dos jueguitos más y acá miren más rastros de actividad humana todos los juegos resueltos todo escrachado todo pintado así es como se juega ¿no? y al final tenemos las propagandas de Kroami que encima miren lo que nos regalaron acá los niños Tronco nos regalaron una intervención en este luchador que ya ha quedado irreconocible ¿saben que tengo para mostrarles también cortesía del queridísimo Tano Raimondi? una curiosidad tengo otra versión de este álbum donada por él por el Tano que está en mejor estado pero tiene menos figuritas y además bueno está intacto todas estas partes las tengo intactas así que puedo verlo cómo es intacto y cómo es cuando alguien lo intervino cuando alguien ya lo lo tachó pero miren está impecable este álbum y no sé si se dieron cuenta de algo este álbum tiene un acabado brillante tiene como una capita que este no posee técnicamente este es más frágil que este entonces porque este está protegido por esta laminilla transparente y la verdad es que no sé con cuál no sé cuál prefiero por eso conservo los dos porque lo que no tiene uno lo tiene el otro me gusta más este por una cuestión de que esta edición es la que tuve cuando era chico así que por eso agarré este este cartón que venía en este álbum y se lo puse a este que es el que más me gusta pero esto no puedo dejar de apreciarlo sobre todo por el buen estado de conservación que posee miren como brillan esos colores miren acá los juegos sin realizar este es claramente alguien medio maniático ¿no? un niño que no realiza estos juegos ¿qué clase de niño es? y acá por ejemplo este juego también yo no hubiera podido evitar realizar este juego aunque quizás en defensa del viejo y buen Tano Raimondi quizás él no poseía los crayones de los colores necesarios así que nunca lo pudo realizar lo cual sería una absoluta pena y miren lo que tenemos acá una miga de galletita que se acaba de evaporar una miga de galletita de aproximadamente 30 años ¿qué les parece? a mí me parece que es impecable toda esta situación y acá bueno podemos ver sin intervención alguna al luchador del que hablamos recién y bueno este ha sido un video cortito pero contundente y sobre todo hemos podido pasar un tiempo recorriendo este álbum que creo que a más de uno a más de una ocupa un espacio considerablemente grande en su corazón si te gustan los videos que hacemos te pido que te suscribas al canal y actives la campanita para saber cuando subimos cosas nuevas déjanos un comentario para así nos ayudas a que el video sea impulsado por la plataforma y compartí el canal con tus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo también te invito a que te suscribas a nuestro Instagram donde subimos material que quizás no es tan contundente como para dedicarle un video y si quieren acompañarnos en una maratón de videojuegos clásicos que estamos haciendo nos pueden seguir en Twitch donde en este momento nos estamos dando vuelta a jueguitos de Play 1 eso fue todo y espero que les haya gustado chau que les haya gustado que les haya gustado